Esta noche de jueves, el último día del mes de febrero, ya desde el lunes comenzamos la nueva temporada de Mentiras Verdaderas. Ahí usted acaba de ver la nueva promo que anuncia esto que comenzará este lunes 4 de marzo desde las 10 de la noche. Ya estaremos dentro a nuestro renovado estudio, acompañándoles. Y como dice la promoción, siempre acá en Mentiras Verdaderas, Mentiras Verdaderas digo, decimos la verdad. Y hoy tenemos dos grandes invitados, está con nosotros uno que ya es de la casa, es Dr. File, bienvenido Dr. File. Un gusto Eduardo, contigo, con todos los amigos allá en casa y bueno, y con nuestro invitado también. Exactamente, Dr. File en la noche de jueves. Sí pues. Empezando a sentirle el pulso a las noches de los jueves. Y por acá también otro amigo de la casa como es el señor Freddy Alexis, bienvenido Freddy. Muy buenas noches, gracias por esta invitación y aquí estamos 100% para la gente. Ustedes pueden ver que ya se presta al ambiente para tener una conversación muy interesante sobre grandes misterios. El primero de ellos es si estamos viendo los últimos tiempos, lo que se ha conocido como la gran tribulación. De qué manera se estaría manifestando esta circunstancia en nuestro planeta y cuáles son las señales que usted y yo quizás no hemos podido advertir. La nota y luego comenzamos esta conversación. En medio de una sociedad sumida por la crisis de su iglesia católica, entre fuertes desequilibrios sociales y el calentamiento global que continúa en pleno desarrollo afectando el clima, la imagen de Jesús prevalece como una esperanza al final del túnel. Para miles de fieles, Jesús es la imagen más próxima de una salvación fuera de toda imaginación. Un rescate bíblico que evitaría la destrucción final del mundo, la caída estrepitosa del planeta en el apocalipsis. Esta imagen de Jesús como un salvador de su pueblo es uno de los tantos hitos y misterios que rodean a una de las figuras más importantes de la historia. La vida de Jesús es también una gran incógnita. Esta época oscura se inicia desde los 14 años en adelante. Desde allí se tiene un leve registro de la habilidad de Jesús con el arpa. Se le conoce su inseparable hábito como carpintero y pérdidas familiares como la de su padre José. Jesús inició también un trabajo intelectual serio que lo llevó a realizar su primer sermón en una sinagoga o a componer una de las oraciones más conocidas en la historia, el Padre Nuestro. Luego vendrían los largos viajes, recorridos desconocidos por continentes que nutrieron su espiritualidad. Pero la imagen de Jesús no son simplemente los años perdidos o desconocidos de una vida fascinante. La historia, en más de una ocasión, ha tratado de descifrar orígenes, etapas y momentos de una existencia marcada por motivaciones terrenales, pero fuertemente guiada por una supuesta conducción divina. De Jesús se ha tratado de delucidar su real fecha de nacimiento, si fue realmente a fines de diciembre o entre septiembre y octubre. Otro misterio que ronda es qué tan verídica es la estética de Jesús que todos conocemos, si fue físicamente así o de otra manera. De Jesús también se investiga si su origen era realmente judío o más bien, si sus raíces se remontan a un personaje de la antigua Grecia. Uno de los misterios que más goza de repercusión en la vida de Jesús es si lo que conocemos hoy de él fue construido o no con la intención de que sea creíble. Constantino, hombre fuerte del imperio romano y gran guía de la política, habría tenido un papel fundamental en lo que hoy conocemos de Jesús. Además, ¿qué tendrán en común Jesús con algunas divinidades egipcias, con el dios Mitra o con Krishna? ¿Existirá un nexo, alguna relación entre la principal entidad religiosa de Occidente y estos dioses? No existe duda alguna, Jesús es uno de los enigmas más latentes de la historia. Su vida es un gran puzle a resolver, a pesar que la Biblia, uno de los libros más importantes de la humanidad, narra buena parte de su vida. Sin embargo, ¿es realmente Jesús el Salvador que describe este texto? ¿Qué tan verídico es todo lo que se cuenta? ¿Qué falta por descubrir sobre Jesús? ¿Será Jesús la salvación del mundo en estos momentos de crisis? Hoy, en Mentiras Verdaderas, todo sobre los enigmas que rodean a Jesús, de la mano de dos grandes del misterio, Dr. File y Freddy Alexis. Exactamente, tenemos hoy día dos grandes personalidades de los misterios, para empezar a desentrañar esto que, sin duda, es una temática que viene causando controversia desde hace largos años. Como siempre, tenemos un hashtag a tu disposición, lo estás viendo en pantalla, es MisteriosMB, y también está nuestro WhatsApp, si quieres participar, a través de videos en forma horizontal, o a través de textos, a través del más 569-3232-1354. Estamos viendo estos últimos tiempos, la gran tribulación, Dr. File, ¿podríamos explicar primero de qué hablamos cuando hablamos de la gran tribulación? La gran tribulación es un pasaje anunciado en las profecías apocalípticas de Juan, que habla de los peores años que está llamado el mundo a vivir según esta visión cristiana católica. Para meternos de lleno y contextualizar al menos unos elementos muy importantes, uno tiene que decirlo, estamos en el contexto cristiano, es decir, en el contexto occidental. Por lo tanto, todo lo que nosotros hoy día vamos a hablar, sobre todo tiene importancia para este mundo, que son más o menos unos mil millones de personas. De nuestra perspectiva, digamos. Porque uno no puede olvidar todo lo que es África, todo lo que es China, todo lo que es India, todo lo que es el mundo, bueno, mundos de otras culturas, para los cuales se viven en otros calendarios, se viven en otros contextos. Pero lo que vamos a vivir para la revelación cristiana, y para esta generación, es muy importante, y siempre lo digo, afortunados los que están viviendo durante este tiempo, porque estamos presenciando y somos, bueno, partícipes de una gran revelación, revelación cósmica, y que tiene que ver también con todas las profecías apocalípticas. Interesante este punto de vista porque, claro, uno dice, esto es para la cosmovisión judio-cristiana, occidental, ¿será esta la realidad? ¿Qué pasa con los que están al otro lado del planeta, que tienen otra mirada de los hechos, de los acontecimientos? Freddy, ¿tú coincides en esta mirada de que quizás se estarían viviendo los últimos tiempos de acuerdo a estas profecías bíblicas? Mira, en realidad, de acuerdo a lo que dice Cristian, que nos puso muy bien en contexto de qué se trata esto de la gran tribulación, hay señales que se van repitiendo a través de los textos sagrados, y que muchos estudiosos, teólogos, incluso científicos, han logrado hacer un paralelo con lo que sucede el día de hoy con el cambio climático, con estos grandes cambios a nivel político en el mundo, y también con estos grandes cambios a nivel espiritual en el hombre. Así que hay que ser sumamente cuidadoso y muy detallista al poner estos dos elementos en contexto. Ahora, si bien es cierto, el día de hoy vamos a hablar de un puñado de historias que plantean la figura de Jesús desde un punto de vista distinto, debemos tomar en cuenta que es la religión de mil millones de personas, y que también tiene un punto de vista sólido al que hay que respetar y también concordar. Por ejemplo, si usted, señora, en su casa, practica el sano ejercicio de la duda, este es el programa que tiene que ver. Cuando hablamos, claro, uno de pronto se asusta del fin de los tiempos, que esta cuestión, pero también el fin de los tiempos podría entenderse como una metáfora de un cambio, de un cambio de paradigma, de una nueva mirada, de un nuevo trato, no sé. En gran medida hacia eso va. Lo mismo que se ha dicho, o sea, estamos en un momento de transformación cultural gigantesca. Y decir algún, digamos, datos muy concretos, queridos amigos, porque si uno toma la Biblia, la Biblia, que es un libro, una referencia, una fuente que vamos a tomar hoy día, no es la única, y eso hay que dejarlo muy claro, pero para la Biblia hay dos grandes tribulaciones. La tribulación histórica, al menos dentro de las interpretaciones aceptadas, ocurrió en el año 70, cuando el emperador Tito destruyó el segundo templo de Jerusalén. Esa es, digamos, para la interpretación más adecuada, la tribulación histórica. Es decir, la destrucción del segundo templo, la debacle de los cristianos, y bueno, murieron, perdón, de los judíos, murieron muchísimos años 70. Y lo que se está viviendo ahora es una, mira, es una tribulación, pero en el contexto global, donde, bajo quien habla, las profecías se están cumpliendo, y también la Biblia se está agotando. Se cumple, pero se agota. Y por eso, a todos los amigos de Corazón Limpio Cristianos, sobre todo a los evangélicos, a los católicos, y a las más de 5.000 iglesias de base cristiana, están, mira, con grandes desafíos espirituales para todos ellos, como los vamos a plantear hoy día. Doctor Fahil, hay un detalle importante también para la gente en sus casas, que tiene que ver con algo que tú mencionaste. Jerusalén, la tierra sagrada, y todo lo que existió en ella, incluso los templos, fueron destruidos muchas veces. Y de hecho, el Jerusalén que existe el día de hoy, yace 20 metros bajo tierra del que vivimos hoy día. Correcto. Entonces, incluso se podría llegar a cuestionar hasta los lugares sagrados. Sin embargo, el día de hoy no es nuestra misión. El día de hoy nuestra misión es tratar de enfocarnos en el Jesús hombre y el Jesús divino. Y qué bueno que podemos tener este momento. Y dentro de los tiempos apocalípticos ahora, uno puede decir lo siguiente, y uno siempre tiene que decir que cuando uno interpreta profecías, el único responsable es uno. Entonces, yo siempre digo, uno pone la cara y aquí está. Pero para quien habla, queridos amigos, tomando la Biblia como un texto sobre todo legendario, con elementos de historia, el día 28 de septiembre del año 2015, para quien habla, comenzó la gran tribulación del apocalipsis. ¿Eso fue la luna roja? La cuarta luna roja. Ese día ocurrió precisamente el cuarto equinoccio dentro de dos años, más otros dos eventos también con la luna eclipse, que coincidieron con las fiestas judías. Bajo el contexto místico y misterioso de la Biblia, cuando estas lunas rojas coinciden con las fiestas judías, es señal de la presencia divina para el mundo cristiano y judío también. Y para quien habla, sea lo que sea, desde ese entonces comenzaron los peores años de todo este fin de tiempo y comienzo de una nueva era. Perdón, eso es 28 de septiembre del año 2015. O sea, hace cuatro años. Uno podría decir que malos años para la humanidad, desde el punto de vista de depredación, de horrores, de hambruna, se vienen viviendo de antes. Lo que pasa es que efectivamente, tal cual como hemos venido mencionando, desde esa fecha se han acentuado muchos de estos eventos y que lamentablemente coinciden con lo que uno puede, digamos, interpretar de las sagradas escrituras. De hecho, la comunidad judeo-cristiana también mostró un poco de preocupación al tener estas coincidencias astronómicas que se daban exactamente tal y tal cual como lo relataban los textos bíblicos. Entonces, evidentemente, los grandes investigadores y los teólogos han demostrado que sí, efectivamente podemos estar frente a un momento bisagra, bisagra, un momento que puede generar cambios que lo común de las personas no percibe. Sin embargo, aquellos que ponemos un poco de detalle en lo que está sucediendo, sí leemos ciertos mensajes que no se nos deben pasar por alto. Personalmente, yo que no profeso religión alguna y soy más bien escéptico de este tipo de cosas, podría tratar de, mientras lo escuchaba, yo lo planteaba desde esta perspectiva. ¿Será que la forma en la cual nos estamos comportando los seres humanos, nuestro método de producción, nuestro depredar el medio ambiente, nuestra falta de solidaridad, nuestro darle la espalda a la naturaleza, a los animales, ¿podría ser parte de esto que ustedes conocen o llaman tribulación? Para mí sí. Para mí, mira, yo afortunadamente conozco la historia universal. Conozco la historia de todas las grandes culturas de la Tierra. Y hoy día uno puede decir una cosa. Nunca antes una civilización de la historia de la humanidad había brillado tanto materialmente como es Occidente y tenido su corazón y sus bases tan destruidas y tan corruptas. Y sobre todo porque ahora el problema no es de una región de la Tierra o de una cultura de una determinada zona geográfica de la Tierra, sino que el padecimiento es global. Y se refleja, para mí, en lo que hemos llamado la sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra, el cambio climático, póngale también el calentamiento global, que te resume la suma de todos los males humanos. Esa es la visión que uno tiene para decir que, claro, viendo toda esta catástrofe medioambiental que se está viendo, viendo la corrupción sobre todo de todas las humanidades, de todas las bases de la cultura en la cual se están, que las vamos a señalar, uno puede decir, y claro, y si toma los pasajes del Apocalipsis, coinciden. Y aquí está el gran desafío para los cristianos de corazón limpio. Tienen que enfrentar esto. Y tienen que darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y para quien habla, la Biblia se está cumpliendo y se está agotando. Y debido a que muchísimos son fanáticos psíquicos solamente del texto bíblico, son incapaces de ver la revelación en la cual estamos y que va a dar luz para tener esperanza para los próximos mil años. Hay que tomar en cuenta también que la humanidad del día de hoy es la humanidad más tecnologizada. Estos últimos 50 años hemos avanzado lo que lógicamente deberíamos haber avanzado en miles de años. Sin embargo, la tecnología ha sobrepasado al hombre. Ha sobrepasado la espiritualidad del hombre. Nos hemos convertido en una forma de vida sumamente materialista, muy ultra tecnológica y poco espiritual, poco unida entre nosotros. De hecho, siempre recuerdo un dicho que reza que cuando la gente está más cerca en la distancia con lo tecnológico, estás más lejos de tu familia. Porque dejas de lado a quien tienes contigo para comunicarte con alguien que está a kilómetros de distancia. Eso es un reflejo de lo que somos el día de hoy. Lo cercano, lo íntimo, está siendo dejado de lado por la tecnología, por elementos que nos ayudan. Quiero dejar plantear otra incógnita, otra duda, otra cosa que anda dando vuelta por ahí. ¿No será que en la medida que los seres humanos también vamos adquiriendo mayor conocimiento a través de la ciencia, del saber, la espiritualidad, la religiosidad, va sobrando? Eduardo, déjame al menos responderte yo esa pregunta del millón. Desde mi punto de vista, la religiosidad y las religiones de la Tierra cumplieron un rol civilizador durante los últimos 5.000 años. Cumplieron, pasado. Cumplieron. Ya fueron. No vamos a ver que ya fueron y que están en una franca decadencia todas las religiones, las grandes religiones de la Tierra, todas, sin excepción, desde el budismo, al judaísmo, islamismo, cristianismo, todas en una tremenda crisis y decadencia que tiene que ver con la, bueno, que van a tener una esperanza con la renovación de la revelación cósmica que estamos viviendo ahora. Pero otra cosa es la espiritualidad, Eduardo. La espiritualidad es clave para el futuro porque es sabiduría. La sabiduría es propiamente espiritual. En consecuencia, uno puede decir que estos grandes sistemas religiosos van a ir quedando atrás poco a poco por este gran salto evolutivo que estamos, pero la espiritualidad, Eduardo, es clave para el futuro. Freddy, ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación? La verdad, profundamente, porque de hecho estamos en un momento bisagra, como comentaba, y el hombre, la humanidad, cuando se encuentra al borde del abismo es cuando muestra su mayor maravilla. Cuando se encuentra en el momento en el que se sabe que un paso más significa la debacle, hay algo maravilloso dentro del ser humano que lo logra hacer cambiar de rumbo y retomar lo mismo que está pasando con las iglesias, lo mismo que está pasando con las sociedades que están en un punto increíblemente malo, puede lograr, estando en este borde del precipicio, que cambiemos de esta manera de ver las cosas y retomemos. La espiritualidad, Eduardo, y doctor Fayl, se parece mucho a la mecánica cuántica. Hay cosas que son calculables y hay cosas que podemos mejorar siempre. El hombre está en un momento en que puede tomar las riendas de su destino. Hay que hacerlo. Un paralelo sería ahí que, se ha dicho que cuando el avión se está cayendo hasta el mateo se pone a arrasar. Por supuesto. Enfrentado, porque claro, porque enfrentado ante la inmensidad de una potencial desgracia, uno se trata de aferrar a alguien. En otras oportunidades hemos hablado acá que las religiones fueron, para la civilización humana, un bastón sobre el cual se apoyó, caminó y se hizo todo este proceso civilizador. Pero claro, ciertamente, de pronto yo entendiendo que no es lo mismo las religiones que la espiritualidad, las grandes preguntas que uno se tiene que hacer en la vida que no van por la misma senda. Pero a mí me da la sensación que todavía a mucha gente le van sobrando incluso las preguntas de carácter interno sobre quiénes somos, cuál es la realidad de nuestra existencia. El día a día, claro, hay gente que el día a día vive como un autómata. Y eso es gravísimo. No puedes mantener una familia sin acercarte porque, bueno, de acuerdo a los filósofos y de acuerdo a la historia, en algún momento empezamos a tomar con el mismo valor y la misma potencia el concepto del alma. Y este concepto del alma es un concepto que creo yo que debemos recordar siempre. Somos un ente, no solamente biológico, que vive en este planeta, sino que también somos un ente que tiene un alma que nos conecta a todos. debiésemos mantener esa conexión porque nos convierte en algo más que un animal alrededor del planeta. Ahora, partió toda esta conversación con los momentos apocalípticos, Eduardo. Y hemos llegado a un punto donde uno tiene que decirlo porque, bueno, la decadencia, la corrupción y el final de los tiempos se refleja en muchas partes. En la política, en la economía, en la antropología, en la misma filosofía existencialista, en el cambio climático. Pero, sobre todo, uno se tiene que detener en el corazón de la religión, al menos, que es la Iglesia Católica y, particularmente, el Vaticano. Porque el Vaticano, queridos amigos y amigas, de alguna forma, muestra precisamente la decadencia y la corrupción. Vamos a seguir hablando de este tema que está muy interesante, pero ahora, permítanme, yo estoy feliz porque regresa un gran amigo de esta casa como es Entel. Muchachos, yo hoy pongo la casa. Sí, los espero a todos. Es que acabo de contratar el nuevo Internet Hogar de Entel que está buenísimo. Para que veamos videos en Internet o quizás recordar hechos históricos por streaming. Es que cuando tienes el nuevo Internet Hogar de Entel, pones la casa fácil. Mejora tu experiencia con un Internet rápido y estable. Aprovecha la oferta de Internet Hogar de hasta 30 megabytes desde 14.990 pesos. Escuchaste bien, 14.990 pesos. Revisa tu factibilidad y mejora tu Internet en entel.cl slash hogar entel. Un abrazo inmenso para nuestros amigos de Entel que están de vuelta acá en Mentiras Verdaderas. Bueno, yo creo que este es uno de los temas que a muchos apasiona, que de pronto las conversaciones con amigos, cuando uno se junta, un vinito, van surgiendo porque forma parte de las grandes cuestionamientos, de las grandes preguntas que hay que instalarse. El otro día un amigo me decía, yo creo, me señalaba él, que todas las señales que nos da el cambio climático, que algunos señalaban en esa conversación, tienen que ver con procesos naturales, sí, pero también es innegable cómo el ser humano en esta era, el antropoceno, como se le está llamando, ha acelerado estos procesos. Tenemos una acción concreta y directa. Quizás uno, si uno lo ve así, ve como el atropeño de una civilización sobre un planeta, pero si ampliamos la mirada, a lo mejor ahí ya podemos empezar a tomar lo que ustedes van señalando, que esté circunscrito a estas profecías, a estas miradas, a esto que se ha llamado la gran tribulación que Cristian señalaba, doctor File, que comenzó el 20 de septiembre del 2015. 28. 28, y decir una cosa, Eduardo, porque al menos uno tiene que poner el acento precisamente en el Vaticano, en la religión católica, evidentemente, la primera de muchas en todo caso, y decir lo siguiente, es el reflejo, lo que está ocurriendo hoy día con la curia romana, con la jerarquía romana del apocalipsis bíblico. En el apocalipsis se dice, hay muchos pasajes donde se cuenta que el mismo demonio, el diablo, está adentro de las iglesias. Instalado, claro. Y, según, mira, hay un dato que salió, se acaba de publicar un libro que se llama Sodoma, de un periodista francés que se llama Frédric Martel, y lo que dice, un nuevo dato, bueno, a la tremenda corrupción que hay adentro, pero, según este libro, el 80% de los sacerdotes católicos son homosexuales gay. Y uno tiene que decirlo eso porque esos son los nuevos datos que se suman, ojo, a muchísimos otros datos que los tenemos ahí y que ya más de algunas. Pero, perdón, pero, decirlo así. Ser homosexual no tiene ningún problema. O sea, no es que sea el 80% o el 70%. El tema es los actos de pedofilia, los abusos de menores, ahí yo creo que está el acento. Efectivamente. Está el acento, claro, en todos estos hechos que son hechos delictuales, finalmente, en los que ha incurrido la Iglesia, pero recordemos también que estos hechos son el síntoma de un error que partió hace muchos años atrás y que, a mi parecer, tiene que ver con algunas determinaciones que se tomaron y que, si bien es cierto, no se tomaron de buena manera, el día de hoy, bueno, esta es la consecuencia de esas determinaciones. Por ejemplo, cuando se decide finalmente que los curas no se pueden casar, ahí hubo una decisión económica detrás, ni siquiera, una decisión política económica, porque finalmente, cuando los papas tenían hijos, había que repartir los bienes del Vaticano. Entonces, para que eso dejara de suceder, simplemente se decidió que no se podían casar, no podían tener hijos. no tiene nada que ver incluso con el mensaje del maestro, no tiene nada que ver con el mensaje creyente. Ahora, evidentemente, a todos los amigos en casa, ser gay para mí no tiene ningún problema. Grandes artistas y grandes amigos son gay y no hay ningún problema y eso lo saben porque, al menos los que están allá me conocen, ¿ya? pero otra cosa es ser sacerdote y ser gay y ocultarlo y mentirlo y engañar y generar la cantidad de abusos, de pedofilia y de otras tantas barbaridades dentro de la curia romana. Ese es el punto. Es decir, uno puede sostener con las cifras que uno tiene y con las revelaciones de este nuevo libro más una cantidad de otros antecedentes que mira dentro de la jerarquía eclesiástica no se salva ni uno ni uno porque todos la jerarquía de la iglesia católica sin excepción como es el ejemplo de la jerarquía renunciada completa de la iglesia católica chilena todos son culpables o por pensamiento o por palabra o por obra o por omisión es decir a mí no me pueden con los antecedentes y con las investigaciones de siglos por cierto si esto no es mira todo esto se descubre ahora pero esto trae milenios ya por eso son partes de las revelaciones que estamos viviendo pero esa jerarquía de cardenales esos papas plantaron árboles que no dan frutos y los árboles que no dan frutos es una cristiandad engañada y engañada no solamente por la delincuencia y la inmoralidad sino que también engañada en la doctrina que son dos cosas Francisco el Papa Francisco ¿no ha tratado de limpiar un poco esto? ¿sienten ustedes que ha sido activo? la verdad dicho sea de paso de acuerdo a los antecedentes que uno maneja claro que el Papa ha estado tratando de limpiar lo que más puede lo que más se le permite lo que está a su alcance finalmente recordemos que años atrás él también tuvo algunos problemas con personajes que conocimos muy bien como Ángelo Sodano por ejemplo que eran ellos eran rivales recordemos sobre eso mismo este libro este libro que acaba de salir Sodoma tiene un capítulo dedicado a Ángelo Sodano y es que se sostiene este enuncio apostólico durante el régimen de Pinochet conocía todos los abusos de Fernando Caradima y toda su mafia que tenía por detrás lo conocía Ángelo Sodano está en el libro tengo otra pregunta porque uno habla y yo lo escucho hablar de la crisis de la iglesia católica que uno lo conoce en los diarios la situación de los actos de pedofilia todos los abusos etc y uno se pregunta esto estaba está escrito en la Biblia pero antes de eso pero no será que la iglesia como institución desarrollada por los hombres no estaba siempre en crisis o cuando los papas robaban mataban asesinaban violaban o cuando o cuando hicieron las cruzadas no podríamos estar hablando también de una crisis de fondo en la iglesia católica es una institución humana por lo tanto tiene los defectos del ser humano también y evidentemente en algunos pasajes de la historia de la iglesia hubo abusos hubo corrupción también hubo envidias y un montón barbarie barbarie recordemos la eliminación de los cátaros podemos recordar incluso que se intentó muchas veces con éxito finalmente alejar a la mujer de todos los cargos altos en la iglesia y esto proviene es que en realidad tendríamos que viajar bien atrás en el tiempo porque tendríamos que hablar incluso de cómo nació el cristianismo en sí porque hay cosas que lamentablemente llegaron el día de hoy muy lejanas al mensaje de Jesús y quizás no era su intención llegar a la iglesia como es el día de hoy porque la iglesia es una cosa y Jesús es otra es muy distinto allí Freddy apunta algo que nosotros hemos hablado como la figura femenina dentro de este concepto de iglesia desde María Magdalena y quizás antes y es algo que le hemos dedicado a capítulos completos acá junto a Doctor File cómo ha sido relegado hoy día estamos hablando de una situación de lucha por parte de las mujeres de igualdad de derechos mucho de esto es responsabilidad de la formación cultural y valorica católica o cristiana por supuesto Eduardo pero si démonos cuenta realmente que para toda la doctrina bíblica la mujer es la autora del pecado original con eso te lo digo todo los abusos contra la mujer es producto de esta cofradía de curas machos homosexuales muchos pero en el sentido corrupto en el sentido de abusivos se aprovecharon sobre todo de la mujer y le hicieron culpable del pecado original ¿por qué esta animadversión contra la mujer Doctor File? porque no pueden ser mujer pues porque son hombres hombres en su mayoría homosexuales que deben envidiar a la mujer en sus limitaciones claro que sí la mujer para ellos es un objeto inalcanzable nunca van a poder ser como una mujer por lo tanto es bueno y es ahí también donde nace el tema lo que se ha desvirtuado en base a la imagen de María Magdalena también podemos hacer paralelos pero tú dijiste una cosa muy relevante porque tú dices bueno la iglesia es una institución de hombres y en consecuencia sí completamente de acuerdo pero yo ahí me tomo y les digo sí es una institución de hombres con errores como Pedro pero que invocan su nombre y usurpan el nombre de Cristo exacto y eso es pecado tremendo es un error tremendo entonces claro son de hombres pero están tomando el nombre de Jesús un profeta luz que ilumina el mundo en sus cuatro direcciones y para los cristianos Dios entonces una persona corrupta de esas características como las redes de pedofilia que ahora ya las conocemos invocan su nombre queridos amigos entonces la situación es bastante más delicada Freddy háblame de esos paralelos que se pueden hacer respecto a cómo se ha mancillado finalmente la imagen de la mujer desde María Magdalena su relevancia importancia dentro del canon cristiano lo que ocurre bueno y doctor Fayl también lo sabe muy bien es que se han ido descubriendo nuevos manuscritos que tienen que ver con el origen del cristianismo y en muchos de ellos la imagen de María Magdalena es muy distinta a las que nos han presentado el día de hoy en algunos de ellos se presenta como la discípula con mayor cercanía al mismo Jesús e incluso hay otros que la vinculan directamente como su pareja entonces la relevancia y la importancia de la figura femenina dentro de la historia de Jesús no se nos puede mostrar con una venda en los ojos es una figura importante relevante quizás era quizás era y aquí me voy a poner especulativo era ella la piedra sobre la cual se tenía que fundar la verdadera iglesia y no Pedro como fue finalmente Pedro piedra como se ha dicho para aquellos que están porque nos van llegando preguntas para algunas personas puede ser una sorpresa esto de María Magdalena Doctor Faire podríamos hacer un resumen de lo que representaba María Magdalena en ciertos escritos que han sido olvidados o dejados de lado cuál sería el verdadero y real aporte de María Magdalena dentro de este acontecimiento y esto sobre todo hay que señalarlo tomando también lo que tú acabas de señalar dentro de esta revelación cósmica que estamos viviendo en 1947 se descubrieron evangelios secretos sobre Jesús y esos evangelios nos hablan de muchas cosas y de una sabiduría desconocida dentro de esos evangelios que les guste o no les guste porque claro cuando me llegan los amigos de cierta iglesia y evangelio que me dicen doctor el único libro que uno tiene que leer en la vida de la humanidad en la Biblia eso es un fanatismo tremendo y en ese sentido una ignorancia ¿ya? y una ceguera pero concretamente está el evangelio por ejemplo de Felipe está el evangelio de María Magdalena también el evangelio de Tomás y siempre la distinguen dentro de los discípulos hay unos evangelios por ejemplo el evangelio de Felipe donde aparece los discípulos dicen esto María Magdalena o sea la identifican con claridad dentro de estos elementos por ejemplo Pedro aparece como como un apóstol que envidiaba a María Magdalena e incluso la hacía la hizo llorar más de alguna vez y por cierto en otros evangelios textualmente dice Jesús la besaba así es ¿y a dónde la besaba? sí justo ese pedacito del texto está ausente pero en el 99% de los eruditos dice que la besaba en la boca quiero dejar plantear una pregunta ¿por qué la insistencia de los antiguos textos en que Jesús no haya tenido descendencia que no haya tenido un encuentro que no haya tenido pareja? ¿por qué esta sensación de que la pureza de Jesús pasaba por su no entrega carnal a una mujer por su cástida y por qué esa imagen se ha seguido proyectando? lo vamos a conversar con nuestros invitados esta noche pero antes permítame decirle lo siguiente yo siempre me quedo siempre quise seguir estudiando la verdad pero entre el trabajo la familia se hace muy difícil es verdad ¿no? hoy tú y yo podemos hacerlo compatibilizando la familia el trabajo y los estudios estudiando una carrera que sea 100% online en Instituto Profesional IAC son más de 14.000 estudiantes en todo Chile los que ya lo hacen porque educación 100% online es IAC infórmate en IAC y IAC también forma parte de mentiras verdaderas hacemos la pausa les dejo la pregunta planteada usted también en su casa si es que tiene alguna versión de los hechos dejamos la pregunta planteada ya regresamos estamos con nuestro hashtag está ahí misterios mb y ya volvemos 4 la nueva temporada ahí está una preciosa promoción que les queremos presentar hecha justamente en Curepto región del Maule muchas de esas imágenes ahí a la orilla del río Mataquito un saludo grande para toda la gente de Curepto aquellos que estuvieron presentes también en esa realización y buscamos la verdad y por supuesto buscamos la verdad y queremos decir la verdad siempre es por eso que estamos hablando esta noche de esas verdades que están ahí un tanto ocultas estamos junto a Freddy Alexis estamos junto a Doctor File yo les había planteado antes una una pregunta a ver si si vamos a encontrar un acuerdo en esta ocasión se ha hablado mucho de que Jesús muere como un ser impoluto un ser que no conoció de acceso carnal que no tuvo encuentro sexual un ser casto y esto se asocia a una a una a una a una sensación de de santidad aún más allá de ser hijo de Dios tuvo o no tuvo Jesús descendencia según dicen algunos textos Frederic mira yo quiero tener un poco de claridad aquí no quiero plantar cizaña pero quiero saber doctor File de cuál de cuál de todos los cristos estamos hablando del que hacía milagros lo que pasa es que yo creo que también está bien decir una cosa porque en el concilio de Nicea mira hoy día al menos hay 81 fuentes referidas a Jesús por lo tanto uno no es histórico claro pero fuentes que hablan de un hombre que se llamó Jesús y que vivió hace 2000 años lo que sucede y es muy importante lo que dice Freddy porque en el concilio de Nicea del año 325 el emperador Constantino lo convoca y de la multitud de evangelios que había solamente dejó los cuatro bíblicos porque eran de más fácil digestión y de más fácil entendimiento y a partir de esos textos se creó realmente una imagen de un Cristo pero que dista mucho también de todo lo que fue el Jesús histórico es decir esta imagen que surge es simplemente una imagen y recordemos fundamentada en un poquito de su infancia a los 12 años aparece después desaparece y 3 años al final es decir la mayor cantidad de la vida del Jesús de la tierra del Jesús laico del Jesús que bueno que estaba con todos no se conoce por lo tanto y esto también son cosas que uno la tiene que decir toda esta cristiandad árboles que no dan fruto fanáticos de esta visión solamente bueno es una visión que la impuso una jerarquía que está muy corrupta desde aquellos tiempos hasta el día de hoy que es esto de los varios Jesús así como en plural lo que pasa es que Eduardo doctor hay que tomar en cuenta que de la época de Jesús en esa época existían los mejores cronistas romanos que han existido sin embargo y aquí voy a estar un poco en desacuerdo con usted doctor no hay no hay ninguno de aquellos que hable de Jesús directamente de los cronistas romanos de la época que eran los mejores cronistas del imperio no hay ninguno de ellos que hable de este Jesús entonces si ninguno de ellos habla de él estamos hablando o no de un personaje real estamos hablando de alguien que en realidad existió estamos hablando de alguien que generó este cambio tan trascendental para miles de millones de personas es difícil y es muy complejo y sobre todo quizás probablemente para la gente de sus casas lo que estoy planteando también va muy en contra de sus preceptos pero la verdad probablemente pudiésemos estar hablando de un constructo pudiésemos estar hablando de una alegoría o sea hubo un constructo real en el concilio de Nicea que usurpó realmente todo el mensaje de Jesús pero para quien habla sobre todo con las fuentes nuevas que se tienen uno puede decir que al menos una persona que se llamaba Jesús o Yahshua existió fue un gran filósofo pero uno no puede descartar lo que tú dices efectivamente se hace se crea una imagen impoluta pulcra virginal y casta sobre todo ojo sostenida por la gran jerarquía de sacerdotes y sobre todo es la que sostiene el celibato la que sostiene esta imagen pero efectivo o sea es complejo decir porque no hay mira en realidad la Biblia por ejemplo en los cuatro evangelios que aparecen en la Biblia son evangelios legendarios del género legendario pero no hay un pero es que también hay que tomar en cuenta que y hablemos con la verdad un judío de 30 años en esa época soltero no imposible no se daba eso no eso no era posible ¿qué civilino interés hay detrás de todo esto? es que hay a ver cómo explicarlo yo creo que podríamos estar toda la noche hablando de cuál es el real interés detrás de eso lo que ocurre es que en esa época la sociedad y la religión en digamos judía era una sociedad ultramachista en donde la mujer era relegada a un segundo plano entonces evidentemente cualquier vínculo de este Jesús construido en el concilio de Nicea atentaba contra los intereses de la alta jerarquía de la iglesia en ese momento que recordemos nace prácticamente como una secta permítame una cosa porque es difícil que nos pongamos de acuerdo en estas dos visiones una visión de que Jesús entendiendo a Jesús como una alegoría de un personaje que podría estar presente en varias culturas como está por ejemplo el diluvio universal que pertenece a varias culturas y hay un noé para cada una de ellas entendiendo eso y entendiendo la posibilidad de que sea un personaje histórico del cual hay antecedentes con el fin de avanzar ¿cuáles creen ustedes que son los pasajes más desconocidos de la existencia de este Jesús que sin duda son de interés para poder lograr entender que representaba si es una única persona ese salvador o si es un constructo para que sea un paradigma de diversas culturas la mayor cantidad la mayor parte de la vida de Jesús es un misterio es tierra incógnita no se sabe mucho desde los dos años hasta los doce de los doce hasta los treinta no se sabe nada y lo poco que hay en la Biblia apenas hay contradicciones entre los mismos evangelistas entonces es complicado pero si uno tiene que decir algunas cosas por ejemplo mira siempre recuerdo dentro de estas fuentes desconocidas que hay un pasaje muy hermoso de Jesús a los quince años donde escribe el Padre Nuestro en una tablilla porque es una es una si estas fuentes son las adecuadas evidentemente su padre carnal José habría fallecido y producto del dolor que él tuvo escribió el Padre el Padre Nuestro recordémoslo entonces porque los primeros lo escribieron en una tabla de cedro por lo tanto Jesús escribía Jesús era muy culto escribía leía también el carpintero era culto en esa época acuérdate que en esa época a los niños judíos se les enseñaba a leer el hebreo bíblico con la sagrada escritura primero segundo Jesús era comerciante él tenía que haber sabido hablar la koiné que era el griego por supuesto el lenguaje universal y además el galileo el arameo galalaico y también por ejemplo cuando él estuvo arrancó de bueno de la persecución contra los niños de Herodes se va a Alejandría se va a Alejandría y en Alejandría casi se quedan casi se quedan efectivamente pero ahí le regalan una biblia escrita en griego por lo tanto y después Jesús va a regalar esa biblia estamos hablando del antiguo testamento un antiguo testamento un antiguo testamento escrito en griego por lo tanto y que después lo va a regalar a la bueno a la sinagoga de Nazaret por cierto pero por lo tanto aprendió el griego y estos idiomas era bastante culto porque también en Nazaret donde estaba el puesto de carretas que arreglaba como carpintero su padre José llegaba en emisario de distintas partes del mundo entonces Jesús también fue una persona que se crió en un contexto muy de mucha llegada de personajes de culturas distintas y otro secreto Eduardo lo puedo decir o no va a dejar de ser secreto va a dejar de ser secreto entre nosotros tres ok no se lo cuente el nombre pero mira en aquella época habían dos grandes mira había una vertiente macabea cultural apocalíptica que era muy importante ya es decir el mundo judío estaba estaba pensando primero el mundo judío pensaba que estaba en un apocalipsio en un final de los tiempos esperaban el mesías y esperaban el mesías ya eso era la versión sobre todo macabea judía de la época pero la gran sabiduría de toda esa región la llevaban los esenios ya ¿por qué digo esto? porque Jesús los grandes maestros la gran sabiduría los más la más profunda filosofía los que llevaban los secretos no solamente y conocían los secretos no solamente judíos sino que también sumerios babilonios egipcios y de más allá y la espiritualidad de todo eso eran los esenios José de Arimatea esenio Gamadiel esenio Nicodemus esenio por lo tanto la influencia de la filosofía esenia en todo lo que es el Jesús que uno conoce es fundamental y eso no se conoce quiero plantear una pregunta que estuve leyendo para este capítulo el libro de Albert Schweitzer en la búsqueda de Jesús histórico donde analizan a través de la ocurrencia de milagros y la racionalización de los mismos en aquella época la creencia de un único Jesús real y verdadero pero dentro de esa búsqueda no se señalan aquellos acontecimientos previos a las bodas de Carán que es cuando obra el primer milagro y convierte el agua en vino a solicitud de su madre casi como un favor claro porque el primer milagro es casi como un favor convierte el agua en vino que se acabó el vino mi hijito con todo el respeto pero lo que ocurre antes es difícil de precisar establecer lo que pasa es que si uno sigue las huellas del Jesús histórico y aquí yo me separo del Jesús bíblico el día de hoy son más fáciles de rastrear por ejemplo tal cual como veníamos comentando Jesús no fue un personaje que vivió toda su vida en ese pueblo pequeño arreglando carretas no hay datos que el día de hoy lo acercan incluso tardes completas contemplando las pirámides de Egipto e incluso caminando por la vía apia llegando a Roma conociendo el imperio romano durante estos años perdidos ahora esto nos habla de un Jesús con una capacidad de entendimiento y con unas ganas de aprender y de entender sobre todo de espiritualidad que lo acerca a los esenios en el año perdido claro pero que también después de los 27 años se da el momento en el que este Jesús histórico desaparece o se mezcla no sé cómo decirlo con el Jesús bíblico que tiene un despertar y que tiene en ese momento el conocer en sí mismo a Dios y el reconocerse a sí mismo como Dios ese hecho no es menor reconocerse a sí mismo como hijo de Dios como parte de una deidad que quizás se había vislumbrado cuando se enfrenta a los sacerdotes en el templo y hablan de temas que era difícil de manejar para un niño de esa edad pero ¿qué antecedentes concretos tenemos en estos años perdidos de Jesús de los lugares que visitó de las culturas que pudo haber encontrado interesante lo que dijo Alexi en todo caso en términos que en un momento dado eso el Jesús histórico laico se va a ir mezclando con este Mesías o gran profeta es muy interesante dicho sea de paso Jesús a los 13 años jamás se perdió nunca se perdió y lo buscaron en el templo no eso es una eso es un cuento Jesús era un niño que conocía muy bien el lugar donde vivía él justamente durante ese tiempo fue y alojó en la casa de Lázaro que era su gran amigo Lázaro el mismo que por supuesto y él evidentemente desde ahí comenzó a acercarse a la sinagoga y estando ahí es donde él logra comprender parte de esta divinidad que él mismo contenía esto de que se perdió que lo buscaron tantos días ahora él no le dio tanta justicia también por ejemplo él era un primogénito y según al menos todos estaban esperando la venida del Mesías Salvador de los judíos por lo tanto en gran medida al menos evidentemente según lo que uno puede sostener el ambiente en el cual vivió Jesús fue un ambiente evidentemente protegido por su madre y su padre pero que en el entorno también lo miraban a él por sus cualidades internas propias y lo estaban considerando muchos como un gran mensajero sabía sabía el entorno porque conocemos la historia del nacimiento de Jesús la llegada de los reyes magos por lo tanto los reyes magos sabían que este este niño que nació en ese portal de Belén era un ser especial pero cuando ya vuelve y empieza la vida cotidiana y empieza a colaborar con su papá el resto los vecinos por así decirlo la junta de vecinos sabía quién era este niño que andaba dando vueltas por ahí reconocían la historia o esto fue algo que se fue dando con el tiempo desde mi punto de vista sí muchísimos y de hecho sobre todo la María es la que le va a pedir digamos va sobre todo a fomentar en Jesús que él se reconozca como el Mesías de Judía porque para ella para ella para ella él era el hijo elegido el llamado a salvarlo es así ella lo que vivió María bueno ya vamos a poder abordarlo pero para ella comienza de hecho a los 15 16 años va a tener conversaciones con Jesús muy importante donde le van a le van a decir bueno lo van digamos de alguna forma le va a proponer que lidere a los judíos contra los invasores recordemos que el Mesías judío esperado era un Mesías guerrero un Mesías que iba a liberar a los judíos del yugo romano de la época ¿eso según todo el mundo o según los celotes? o sea líder político según los macabeos los celotes son después son posteriores efectivamente eso se niega a ser parte de los celotes de hecho claro él busca otro camino para liberar claro y ahí está el punto porque precisamente en el momento en que María de alguna forma lo presiona en un momento va a discutir con María a esos de los 16 17 años y le va a decir mi mensaje no es este que está vinculado solamente al pueblo judío es decir si esto es así este gran mensajero como siempre lo llamo luz que ilumina al mundo en sus cuatro direcciones porque de alguna forma es inmortal para muchas culturas va a darse cuenta que la misión de él no va con este Dios del Antiguo Testamento sino que él va a proponer una nueva idea de Dios que va a ser el gran mensaje y es tan claro ese mensaje es tan claro que en algún momento cuando Juan el Bautista está preso muchos de estos rebeldes judíos van a pedirle que por favor interceda por Juan el Bautista para que sea liberado sin embargo fíjate que él no mueve un pie no lo hace ¿por qué? uno se puede preguntar siendo primo o pariente porque él sabía internamente que Juan el Bautista estando vivo en algún momento podía convertirse en un personaje problemático para el desarrollo de su propia divinidad o sea también tenía su agenda les quiero dejar plantear la pregunta sobre la virginidad al momento de la concepción de María por parte de Jesús ¿es tan real? ¿es posible? ¿es una metáfora de algo? pero antes le quiero recordar a usted que hay un concurso bono solamente la palabra bono al 7979 ya estás participando por un bono de 500 mil pesos el sorteo es el 4 de marzo o sea el lunes en el programa si somos tienes todavía tiempo para mandar la palabra bono al 7979 500 mil pesos estar esperando por ti la pausa regresamos ya estamos de regreso estamos revisando ahí los comentarios de ustedes a través de nuestro hashtag misterios mb de esta noche de jueves vamos a seguir conversando con nuestros paristas Freddy Alexis y Dr. File tenemos planteada la pregunta sobre la virginidad de la Virgen María pero antes démonos una pausa porque ha llegado el momento de conocer junto a Carola Paulsen y junto ¿qué? y junto a Alison Mandel por supuesto el siguiente Carpool ¿por qué tenemos que estar esperando? ¿por qué no viniste en tu auto? no vine en mi auto porque se lo presté a Eduardo Fuente y Eduardo Fuente maneja uno por hora o sea de acá que me devuelva el auto voy a hacer mañana oye cachando y si nos sacamos una foto acá pareciera como si de más que pareciera así como río si estamos en río o Brasil tú no conoces río ¿cierto Miguel? no porque eso parece como pero así si yo me pongo y tú me haces una foto así close up que se vean solo el verde no 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 ya acá sí pero agáchate un poco más es que si me pica me pincha pero es que si no se ve fea la foto pero es que esta cuestión me pincha no sé amiga una o dos pero es que parezco como que estuviera cagando acá ponte así como que pareciera que estuviera ahí en África ya ahí parezco en África sí es que se ven las rejas espérate espérate así como que no sé como que he visto un león así guau vi un león vi un león ya es que no me gustó tanto la idea de una caja de leche pero ahí ahí que parezca que estoy en el Caribe ¿parece? no es que se ve tan no claro ya sé espérate espérate ya ¿y? ¿dónde estoy? en Quilinco, Macul ¡no! ¡cacha, graffiti, murallas y urbano! ¿dónde? en la cárcel de mujeres ¡Nueva York! ¿me sacáis ahí? sí sí muy Nueva York ya claro que sí la pura parra nomás me caga así no pero parece parte del arte ya ahí está ahí 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 viene o no? ahí viene ahí viene ahí están las chiquillas Eduardo ¿cómo estás? oye está inmino está inmino ¿cierto? inmino y como así como jubial como fresco como en tu mejor momento Eduardo lejos ya acabó qué semblante tenía vamos vamos ¿cómo están? disculpen la demora que estás lindo adelante ¿cómo están? oye que te queda bien mi auto oye me encantó el auto lo bien que me ha ido me encantó Echo Sport Storm puedes mirar las estrellas en la noche se pasó suave rico sí pero es mío ya me encantó este Ford está muy rico sí asientos de cueva eso me gusta que tiene la pantallita te vamos a poner pura música que tú no conoces porque estás en otra daña a ver ¿cómo se llama el papá de ella? a ver Paloma papi a parte a mí me gusta la seguridad que tiene Paloma mami me hubiesen dado esa seguridad en la adolescencia hubiera sido distinto era más apocadita yo sabía y eso que me fueron una vez a robar al trabajo de mi papá y estaba súper triste porque se robaron como una colección de billetes y dijo y las fotos de ustedes ni las tocaron que él quería que se robara la foto oye ya quiero escuchar otra canción a ver mira ya te manejaste pero oye oye esta canción me encanta a ver ya pasó mi hijo me dice ya pasó mamá no, no importa me gusta aparte que fue te acordáis Ali que estábamos yendo yo la compañía pre festival de viña y festival de viña y estábamos buscando una canción una canción para yo ya entrar al escenario y yo decía esta canción a mí me encanta subele corazón bebé yo no puedo negar estoy diciendo y por ti no puedo ser negar y yo tenía que decir no, 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 no para que ella entrara cachai y yo tenía que decir buenas noches y entré con Jennifer Lopez no entró con eso oye por aquí está un amigo mío ahí está el Christopher está vendiendo diario se acaba, se acaba la promoción 20 millones lleva tu diario lleva tu diario Red Compra 20 millones este verano lleva el diario el diario llévalo, llévalo el diario ese vende flores ¿en serio? ¿cómo estás? qué gusto ¿estás vendiendo diario? hola lo veo bien acompañado ¿cómo estás? sí, pues que ando en el auto de la avisada me parece muy bien mire no te puedo creer imagino que estoy con la persona muy informada mira la gran promoción de Red Compra que regala 20 millones de pesos exacto yo por eso siempre ando con mi Red Compra a todos lados 20 millones como dice la canción si compras flores o palitos en la playa en el sur una merluza por usar de compra ganarás claro que sí Red Compra durante febrero 20 millones de pesos oye, muy bueno mira, buen diario bueno, no le fue bien con las flores ahora está con la... bueno, hay que seguir hay que seguir buscar medios que le vaya muy bien cuídate, que te vaya bien Red Compra ya chiquilla por acá es, ¿no? ¿ahí? sí, acá quedamos perfecto ahí están ensayando para la gran estafa aquí estamos ensayando para la gran estafa qué bueno vas a ir 6 de abril 6 de abril por supuesto voy a estar en la entrada por punto que quieras me acuerdo que me está llamando mi mujer para decirme que tenemos que ir acá pero no está muy bien ya, pues oye las dejo no, yo te dejo este auto es mío ah, ¿verdad? que este Ford EcoSport Storm es tuyo lo siento era sin enamorarse ¿no quieren que no vaya a dejar? no, no, estamos bien gracias él va a dejar acá oye, mándale saludos a André directo de... hermosas las fotos que he subido adiós muchas ya, ya ya que te vaya bien ya, amiguito saludos a la familia ¿seguro que no? no, segura de hecho ni siquiera me voy a bajar para que no te metas por el otro lado ¿de verdad? sí espérate yo me voy a bajar pero si yo no tengo problemas chao Eduardo espera estás medio gordita porque te tiraste alto tengo las piernas largas seguro que no segurísima Allison ¿ah? igual si quieres no, no te preocupes ¿necesitas que te lleve la gran estafa? no, tampoco ya pero te quiero te invito para que vayas gracias chau 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 ahora a cerveza así que ya lo saben este verano la música dice si compras flores o paletas en la playa en el sur una merluza por esa redcompra claro que sí porque durante febrero cada vez que uses tu redcompra en todo Chile ya estarás participando por 20 millones de pesos 20 millones de pesos redcompra vive con ella y si usted me da 30 segundos para darle un buen consejo mire macho que cantas en piña que todo Chile te está esperando picha así que ya lo sabe este mes ahí está la clave las 11 de la noche con 20 minutos 11 de la noche 20 minutos y estamos hablando de los misterios habíamos dejado planteado el misterio sobre la virginidad de María al momento de concebir recordemos que la Biblia señala que Jesús que Jesús se reacciona en un principio molesto y es una revelación la que le señala que esto era verdad que un ángel había descendido del cielo y había tomado a María y de ese fruto nacería Jesús es un hecho controversial consideremos que lo hablábamos previamente que a Jesús mismo no se le permite en la historia reconocerse algún encuentro carnal o descendencia por lo mismo para María la madre de Jesús me gustaría conocer tu tesis sobre esto que es uno de los puntos dogmas de la fe que hay que mira la verdad este tema que tiene que ver con la virginidad de María lamentablemente también pasa por la decisión de alguien que escribe ese pasaje en específico de la Biblia y que decide por un error digámoslo un error que tiene que ver con sus propias convicciones otorgarle esta propiedad de ser madre virgen recordemos que nos estamos situando en un lugar en el espacio y el tiempo en que las las tradiciones y la cultura impedían impedían claramente que una mujer no tuviera encuentros carnales con su esposo esto es algo que está fuera de toda lógica también creo yo que ¿cómo lo explica Freddy Alexi usted eso? yo lo explico con temas que tienen que ver con decisiones humanas decisiones de hombre hay hombres que deciden otorgarle este carácter ¿para qué? para infundir nuevamente un halo de misterio un halo de divinidad a un hecho que es puramente carnal humano y no necesariamente malo recordemos también que hay textos en los que se cita que el mismo Jesús tuvo más hermanos ocho posterior posteriormente claro entonces no me van a contar a mí que una pareja un matrimonio no tenía relaciones en esa época eso es lógico yo creo que hasta el día de hoy muchas personas sostienen que María siguió virgen después de tener a Jesús y así toman ese dogmatismo como incluso los otros hijos de María que no tuvo más hijos y que María la virginidad y se mantuvo virgen durante toda la vida nunca consumó su matrimonio con José que era mayor no lo consumó nunca lo consumó según muchos de estos bueno de estas tantas corrientes religiosas que hay hoy en día pero ahí hay un dejo entre machista y no sé cómo explicarlo si es que la historia fuera de esta manera entendiendo que para algunos la virginidad de la Virgen María aunque suena cacofónico y recurrente hablar de la virginidad de la Virgen María considerando que es un ser especial dentro pero cuando cuando se se insiste en que la virginidad es sinónimo de un estatus superior es es negarnos a nosotros mismos que somos y estamos acá gracias al encuentro de dos seres humanos por supuesto ninguno de nosotros podríamos estar acá si es que no se hubiera roto ese proceso de virginidad Freddy quiere seguir escarbando eso lo que ocurre es que nosotros como seres humanos siempre nos queremos acercar a situaciones y momentos especiales distintos que generen un cambio radical en la vida de más personas y ahí también radica uno de los puntos en los que la religión católica en sus orígenes caen falacias ¿cierto? caen momentos en los que se le otorgan situaciones especiales e inesperadas y situaciones digamoslo que rayan en lo absurdo a personajes de la Biblia o sea yo puedo aceptar que la Virgen María haya sido virgen de la misma manera sin ningún rubor acepto que Jesús haya multiplicado los panes no me parece cuervo no me parece lógico uno tiene que recordar también una cosa en la precisamente la construcción de estos grandes arquetipos religiosos porque Jesús la vida que ha quedado plasmada sobre todo en las fuentes bíblicas con esta cosa de la virginidad uno tiene que decirlo prácticamente es una mira la vida de Jesús queridos amigos es prácticamente un reflejo de lo que fue la vida de Krishna el primer profeta de la humanidad hace 5000 años 2500 años 3000 años antes de Cristo nació Krishna fundador de todo lo que es evidentemente la India la cuna de la humanidad pero él si uno revisa la vida de Krishna fue el primero que nació de una virgen y después hay muchos dioses incluso Osiris egipcio recordemos que Osiris Isis Anubis forman parte de una de una trinidad egipcia divina también nacen de una de una virgen entonces aquí viene el punto en la construcción de esta de este nuevo ser de este nuevo profeta dentro del concilio de Nicea había que hacerlo grande pues y tan grande como los antiguos dioses que nacen de una virgen pero yo tengo que decir una cosa y uno tiene que ser un poco con la ciencia que uno sabe hoy día mira desde que hay homo sapiens hace unos por lo menos unos 26 mil años aunque los otros homo sapiens son más viejos se calcula que han pasado sobre la tierra 80 mil millones de humanos ya y solamente y todos nacen de la unión de un hombre con una mujer de la única mujer salvo Krishna salvo Jesús entonces uno tiene que ser prudente porque si uno cree una barbaridad después le pueden decir cualquier cosa y la va a creer exactamente es el problema que cuando tú cuando yo te impongo un dogmatismo que no es un dogma el dogma es un misterio del universo como la vida venidera eso es un misterio pero los dogmatismos te constriñen el pensamiento te controlan a las masas y generan árboles que no dan frutos no es la fe en si eso aceptar así dicho un buen chileno ruedas de carreta pero las aceptas porque no hay como comprobarlas no hay un razonamiento lógico no hay una decisión científica detrás es acepto esto porque me causa sentido desde mis creencias pues tú tú dices por el auto de fe el auto de fe evidentemente es eso aceptar cualquier cosa porque si sin mayor análisis o también por presión o también por castigo o por tortura es decir o lo acepta o también le puede llegar o por imposición ¿cuántos de nosotros nos criamos al amparo de una iglesia porque nuestros padres nuestros abuelos se criaron en eso? ¿cuántos de nosotros fuimos capaces de establecer un juicio crítico también y de verdad creo en lo que me dicen que creo y establecer nuestro propio camino? y de verdad yo siento que dentro de las paredes de esa iglesia se pierde el mensaje de Jesús en algún momento ese mensaje se pierde por supuesto y afortunadamente ahora lo estamos rescatando y la pregunta ¿qué tiene de malo que haya nacido de la unión de José con María? ¿cuál es el pecado de eso para un profeta de carne y hueso que pisó la tierra? ¿cuál es? ¿hay algún error? ¿algún pecado? ¿se disminuye la figura de Jesús si nació de José y María? pregunta que yo se lo hago a todos los amigos en caso ustedes también a mí yo una vez que le pregunté a un profesor de religión porque siempre hemos dicho que Jesús es el hijo de Dios y un profesor de religión nos contaba la historia que un ángel del Señor descendió y tomó a María y le informó digamos claro que pero era porque es un ángel y no es directamente Dios hay que tener mucho cuidado también con todo lo que son uno no puede descartar evidentemente las energías sutiles el mundo intermedio la categoría de los semidioses de los ángeles y todas es el mundo metafísico que es muy grande y muy poderoso pero a veces uno puede observar en estas pasajes la construcción evidentemente de una figura que es un arquetipo ideal un arquetipo que sirve para bueno que sirvió durante mucho tiempo para generar una fe nueva para imponer y creer y digamos dar a conocer de la existencia de un Dios que no es de este mundo que es muy importante es decir que hay algo más allá del mundo físico pero hay que tener mucho cuidado con los dogmatismos quiero preguntar ya que estamos hablando de estos dogmatismos de la virginidad de María y también de Jesús en términos de no haber conocido de encuentro carnal alguno hay un personaje dentro de las historias que es Rebeca la hija de Esdras este comerciante de Nazaret un rico comerciante de Nazaret que según dicen se enamora de Jesús que nos puedes contar Fred Alexis de Rebeca la hija de Esdras bueno este pasaje en especial revela un lado poco conocido de la historia de Jesús un lado un poquito más por decirlo así más cercano al Jesús histórico que el bíblico y que también nos pone un poco la atención en quizás cuantos de estos mismos sucesos alrededor de la vida de Jesús se desconocen esto puede haber pasado muchas veces Jesús era un niño normal común y corriente que nació y se desarrolló en una sociedad profundamente machista y en la que también él probablemente puede haber conocido lo que nosotros entendemos como amor muchas veces de hecho también se le relaciona con una de las hermanas de Lázaro y eso también aparece entonces creo yo que evitar hablar de ese tema dejarlo de lado es también evitar conocer la humanidad de Jesús y esta historia también nos pone de manifiesto la existencia de hermanos de Jesús porque se supone según se cuenta que es Rebeca quien confía esta atracción a Miriam hermana de Jesús y es Miriam quien se lo cuenta a María y finalmente ambas la persuaden de que no continúen su intento porque Jesús tenía otra misión y son ojo son Santiago Miriam Amot José Simón Judas y también Ruth esos son los hermanos hermanos de Jesús por cierto y también sobre mira Jesús según la fuente estuvo rodeado de muchísimas mujeres desde siempre que decir en la etapa adulta muchísimas mujeres y por cierto la Rebeca hija de Estras bueno en un pasaje se señala que bueno Jesús es tan noble que mejor no entra en la familia pero eso habría ocurrido como a los 20 años a los 18 años también Jesús tuvo una relación muy pura con una niña que se llamaba que tenía 14 años Jesús 18 ella 14 que se llamaba Nevey Nevey según los perdón Nevay ¿ya? y ella si los datos son así tenía una una unión muy fuerte y se habría comunicado telepáticamente con Jesús a la distancia Nevey otra niña ahora ella de 14 Jesús de 18 una relación evidentemente al menos sin contacto físico pero pero con un contacto espiritual profundo Jesús se le presentaba a Nevey a la distancia y Nevey la sentía por lo tanto está todo el tema de la telepatía de Jesús es decir la transmisión de ciertos pensamientos por su poder magnético y áurico a la distancia con personas eso ocurre y lo habría ocurrido con ella otra gran amiga y bueno prácticamente uno de esos amores puros doctor y eso me habla a mí me habla a mí de otro detalle importante que tiene que ver con esta capacidad especial de Jesús y muchas otras todas las religiones absolutamente todas nacen del encuentro de la humanidad con una entidad desconocida de otro lugar algo que baja del cielo una presencia que no es de este mundo con seres de forma humanoide y que te transmiten una suerte de mensaje estas cualidades especiales de Jesús de los Devas de Krishna de Kukulcán de todos estos Devas antiguos tienen una relación muy profunda con un algo que proviene del espacio ¿de qué estamos hablando? ¿de un contacto extraterrestre? ¿estamos hablando de un contacto con entidades que provienen de una realidad alterna? ¿de qué hablamos? uno podría decir bueno hay mucha alternativa nosotros conocemos los dioses digamos hay muchos vestigios de los dioses ancestrales pero también uno tiene que hablar de los mundos espirituales y de los mundos superiores Eduardo permítame un segundo porque es un tema muy interesante lo estamos metiendo en otra en otra Hondura en esta noche en que estamos hablando de los grandes misterios que surgen desde la principal esencia del cristianismo como es Jesús te quiero comentar a ti si alguna vez has tenido algún problema judicial con tus deudas no te preocupes más porque es tu mejor inversión legal agenda tu atención al siguiente número toma nota más 569451 30 700 más 569451 30 700 o al correo contacto arroba inversión legal punto cl inversión legal pónganos a prueba son las 11 de la noche con 35 minutos ya que se metieron en este tema de las las posibilidades de contactos alienígenas a la hora de desarrollar alguna creencia más de alguna vez he leído por ahí a propósito de lo que hablábamos previamente de la concepción en tanto virgen de María que pudo haber sido también fruto de algún tipo de experimento donde no era necesario el encuentro carnal para proceder a un embarazo sin ir más lejos experimentos son claro Eduardo sin ir más lejos hoy en día es posible una concepción asistida in vitro que no incluya un encuentro carnal entre hombre y mujer por supuesto y perfectamente puede haber un embarazo es que este tipo de circunstancias se repiten a través de casi todos los textos sagrados de todas las religiones cuando tú hablas en el Popol Vuh cuando tú vas a Bad Gita en la Biblia siempre siempre el origen el punto cero está en un encuentro con un algo que proviene de otro lugar que no es la tierra entonces ¿pueden todos ellos coincidir en esto así por casualidad? ¿porque sí? yo creo que no profundamente creo que ahí hay un algo que no hemos logrado identificar con exactitud o con certeza que estamos dejando pasar no estamos viendo la causa de la causa estamos mirando por encima yo creo que ahí hay algo quiero volver a retomar un tema que era previo que era la posibilidad de que Jesús haya tenido algún algún romance algún encuentro que quizás haya tenido descendencia hay quienes señalan que no murió en la cruz y que luego se mantuvo con vida y que tuvo familia porque estábamos hablando del caso de Rebeca Doctor File nos señalaba otro antecedente previo se habla de María Magdalena en términos de una pareja de Jesús de acuerdo a los conocimientos que tienen ustedes ¿Jesús habría tenido descendencia habría cansado de tener hijos? hay algunos escritos que relatan que Jesús no murió en la cruz que murió en Grecia y que tuvo hijos y que una de sus hijas se llamaba Sara incluso esto es algo bastante polémico de todas maneras Jesús y no cae fuera de la lógica pero de todas maneras Jesús después de la crucifixión sobrevive a la crucifixión por lo tanto no muere en la cruz debido a que a que después se le ve vivo de carne y hueso y lo ven cientos de personas después así que igual siguió viviendo después lo que pasa es que la Biblia se habla solamente de cuatro encuentros posteriores a la crucifixión en la Biblia pero son más de 19 sí y cientos de personas lo ven ahora sobre tú ibas a decir algo sobre la descendencia de Jesús claro finalmente hay algunos escritos que sitúan a Jesús en Cachemira por ejemplo muriendo en Cachemira hay otros que hablan de que muere en Grecia pero que sí tuvo descendencia y que no solamente tuvo una hija tuvo varios hijos no es no es ilógico ni irrespetuoso pensar en esa perspectiva porque es lo más normal al contrario yo lo digo muy al contrario al contrario es quizá lo mejor es pensar en esa perspectiva del hombre unido con la mujer si el hombre perfecto no es solo no es el hombre imperfecto el solo el hombre perfecto está equilibrado y unido como en un huevo cósmico a la mujer matriz de la vida en el universo mismo por lo tanto tenemos también el evangelio de María Magdalena muchos evangelios donde dice que Jesús besaba en la boca a María también está el evangelio por cierto de la esposa de Jesús que es un evangelio tardío pero donde sale la esposa de Jesús entonces uno no puede descartarlo entonces cuando uno ve a un hombre solo mira toda la vida es que esto es muy relevante y forma parte de la revelación de hoy día toda la vida en la tierra toda surge de la unión de macho y hembra las plantas los animales entonces la perfección real desde el punto de vista mío evidentemente es el hombre y la mujer unidos y plantear un hombre solo es imperfecto el evangelio de Felipe es claro en eso es claro en el revelar que había una comunión de pareja entre Jesús y María Magdalena y que era ella la destinada a tener en su poder una vez que él ya no estuviese el poder de fundar no una iglesia una fraternidad espiritual algo que tuviese que ver con el espíritu del hombre como una comunidad global hay un libro de autor de Wilson creo que era Barry Wilson que era algo así como el evangelio perdido la decodificación del matrimonio entre Jesús y María Magdalena donde afirmaba después de haber hecho un largo análisis de diferentes fuentes que Jesús habría tenido dos hijos con María Magdalena basados en manuscritos de hace más de 1500 años que fueron encontrados en la biblioteca británica y que fueron decodificados por el autor que estaban escritos directamente en un dialecto arameo y que había sido conservado en este lugar sin haber sido traducido por casi 200 años y que finalmente logró ser traducido recordemos que el arameo es una lengua muerta y que fue logró ser traducido y en base a esa información se señala que la historia eclesiástica de Zacarías Retour fue llevado en 1847 a este museo británico y de ahí se podría deducir que Jesús si tuvo descendencia dos hijos y justamente con María Magdalena a quien al comienzo de este episodio mencionábamos como un ejemplo de como las fuentes oficiales habían relegado de su verdadero e intrínseco valor dentro de la historia bíblica bueno volviendo al evangelio de Felipe el evangelio de Felipe también nos revela las incontables pugnas internas entre Simón Pedro y María Magdalena finalmente en esa época el machismo era preponderante y reflejado también Fred en todo lo que es el cuadro de la última cena por supuesto de Leonardo da Vinci pero sí ganó lo que pasa es que ahí en ese cuadro de la última cena hay una sabiduría oculta que yo creo que tenemos un programa entero como va a poder revelar todos los elementos que están ahí y que concuerdan muy bien con la visión histórica de lo que era de lo que era la religión y lo que era los judíos en esa época sí es verdad probablemente la imagen de la mujer María Magdalena está relegada al puesto y perdonándolo de una prostituta porque para los para los seguidores de Simón Pedro ella era una piedra ella era un era un escollo que había que de alguna manera sobrepasar para poder tener el control del mensaje de Jesús pero podría cambiar en algo el mensaje de Jesús si es que Jesús tuvo hijos porque lo que dice que es la gran esencia más allá de que uno sea cristiano no lo que dice esto de amense los unos a los otros como yo los he amado que forma una nueva forma que marca una nueva forma de entender el trato entre los seres humanos muy distinto a lo que venía señalando el antiguo tratamiento viene de una lección concreta y a mí personalmente no me podría cambiar un ápice de cuán plausible es ese texto haya tenido o no haya tenido hijo es que el egoísmo del ser humano tiene ribetes totalmente incontrolables tú puedes tener ahí y probablemente Simón Pedro y sus seguidores lo vieron nosotros tenemos un tesoro del cual nos podemos apropiar y le podemos dar la vuelta de tuerca o el significado que nosotros queramos el egoísmo es decir nosotros somos los verdaderos y los que debemos recuerda que estamos hablando de una sociedad ultramachista ¿qué decía doctor Fala y que lo di como que se quería lanzar no, es que quedé pensando un poco en seguirle la pista al hijo de Jesús porque la hija de Jesús habría habría dado origen también a toda la dinastía merovingia que después bueno no es aniquilada por Inocencio III que hace la cruzada contra el Lánguedo pero Freddy tú le has podido seguir un poco la pista de esos textos que hablan del hijo de Jesús mira en algún momento me dediqué a buscar las pistas respecto al hijo de Jesús pero tú yo creo que tú lo sabes bien el destino final del hijo de Jesús se pierde en algún momento y también se dice ojo y aquí yo voy a entrar en una hondura que probablemente me va a traer problemas se le ubica en algunos textos en Sudamérica en otros textos se le ubica en la India al hijo de Jesús en Sudamérica en la India y en varios otros lugares del mundo en los que finalmente daría origen a estas leyendas del famoso hombre rubio de ojos azules dándole enseñanzas a los indígenas sudamericanos por ejemplo o en la misma India yo no sé en realidad este es un terreno bastante especulativo del cual no me gusta hablar mucho porque no tenemos tantos datos pero acuérdate que está como se llama todos los hay una vertiente religiosa que habla de este Jesús acá en América por cierto los mormones por cierto son un texto que ahí habla precisamente de esa presencia Eduardo estará estaremos frente a uno de los misterios que nos han querido ocultar sobre la descendencia de Jesús sobre la posibilidad de haber tenido hijos de que se haya casado con María Magdalena que no haya muerto de la manera que nosotros entendemos la muerte en la cruz y que sin embargo haya podido mantenerse en vivo y manteniendo una relación de pareja con quien ha sido relegada justamente a través de los tiempos de su sitial de importancia de privilegio será que esa imagen preconcebida de un Jesús que tiene acceso carnal a una mujer le resta divinidad o sea que simplemente no estamos entendiendo nada y Jesús estaba en otra él tenía otros 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 temas en su existencia que no eran propios de lo que la lógica porque aquí nosotros todos lo analizamos desde la lógica del sentido común de los seres humanos de nuestra era y de nuestro entendimiento quizás esto obedece a otras lógicas distintas que nos resultan absolutamente incomprensibles parte de los tantos misterios que estamos hablando esta noche que son los misterios en la vida de Jesús otro misterio que se plantea habitualmente que tiene que ver con la navidad es si Jesús nació realmente en diciembre y nació realmente en el año cero yo no solamente termino de la frase y Freddy Alexis arruga todo lo que es su cara lo que pasa es que de inmediato algo le salta lo que pasa es que aquí hay cosas que también uno se tiene que poner en contra digamos de todo lo que está preestablecido tomemos en cuenta que estamos hablando cierto de Jerusalén estamos hablando de las tierras sagradas y en una época en que era invierno en diciembre nevando fríos extremos menos 10 grados bajo cero nadie nadie en su sano juicio es capaz de realizar un viaje hacia esas distancias permítame un segundo porque este tema que es muy interesante lo vamos a seguir desarrollando pero antes tenemos que hacer un corte ¿no? si hacemos un corte son exactamente las 23 con 47 hacemos el corte y ya regresamos en mentiras verdaderas Freddy Alexis para cerrar evidentemente no hay ningún dato que apoye la fecha del nacimiento de Jesús lo más lógico es que este viaje no se realizara en época de lluvias que se realizara en época seca estamos hablando entre mayo y agosto para ese hemisferio por lo tanto si Jesús nació en algún momento tiene que haber nacido en un momento cercano a agosto imposible diciembre por un tema netamente climático ellos saben muy bien que durante la época de lluvias nadie puede realizar un viaje tan largo como el que realizaron ellos es imposible se descartaría también esa posibilidad y también para cerrar decir lo siguiente que estamos viviendo un tiempo apocalíptico estamos viviendo momentos de la segunda venida de Jesús y uno tiene que decir lo siguiente Jesús no vendrá porque ya está acá ¿ya? ¿cómo sí? eso es importante ya está acá querido Eduardo pero son misterios que dan para otros programas decir lo siguiente la venida de Jesús trajo amor y equilibró el odio durante dos mil años la revelación que viene ahora queridos amigos va por la sabiduría el único camino para salvarnos a la humanidad ya no es el amor es la sabiduría y espero que esto quede claro porque no vendrá ya está y por cierto está aquí en nuestro continente así que enhorabuena para aquellas personas de corazón limpio amigos este verano si compras flores o paletas en la playa en el sur una melusa por usar redcompra ganas claro que sí porque durante este mes de febrero que termina el día de hoy cada vez que uses tu redcompra en todo Chile ya estarás participando por 20 millones de pesos 20 millones de pesos redcompra FIBE con ella saludo grande para los amigos de redcompra que han estado con nosotros con esta espectacular promoción que se nos viene para la próxima temporada Doctor Files grandes enigmas grandes misterios sabiduría cultura y por cierto grandes secretos que vamos a ir revelando y se los vamos a mostrar a todos nuestros amigos que están al otro lado de la orilla a contar de la próxima semana los jueves en vivo y en directo vamos a estar con archivos ultra interesantes valiosos así que amigos no se olviden todos los jueves vamos a estar juntos cambiamos de día con el Doctor Files ahora los misterios son la noche del jueves también quiero agradecer a Freddy Alexis que como siempre es un gran amigo que está junto a nosotros trajo aquí a sus manuscritos está todo aquí en línea y yo le quiero agradecer a usted también que nos ha acompañado este día mañana nos volvemos a juntar por último